De Ser Corona, Felipe Ayala, Diego Jiménez, Gerardo Lugo, Damián Manso, Marvin Cabrera y Luis Alonso Sandoval fueron presentados formalmente en Morelia como refuerzos de monarcas de cara al torneo Apertura. Venimos con esa intención de ir por el título, de hacer un buen papel también en CONCACAF, tratar de llegar a las finales. El objetivo también es darle más soporte a la base del equipo que ya se tiene con el pensamiento de conseguir buenos resultados en la participación de la Liga de Campeones. Definitivamente vamos por los dos torneos y eso es parte de lo que ven ustedes hoy, creo que estamos complementando ya lo que les digo a una base muy sólida. De que siga esa racha de buenos momentos, de buenos resultados y que se culmine con un campeonato, tanto en la Liga como ahora que se tiene la oportunidad de estar en CONCACAF Champions. Los que regresan a casa se sienten comprometidos por no bajar el nivel que ha alcanzado el equipo comandado por Tomás Boy. Estoy contento por regresar, por seguir en un plan de trabajo de un equipo que le ha dado continuidad tanto al cuerpo técnico como a la mayoría de sus jugadores. Pero ahora vengo a hacer lo que había hecho en Morelia acá y con muchas ganas de trascender y seguir con mi carrera en alto. Seguir aportando lo más que pueda en estos dos torneos, sea el torneo local o la CONCACAF Champions. Damián Manso, quien no tuvo un buen torneo con Jaguares, llega con la intención de sobresalir en Monarcas. Sí, la verdad que no ha sido buen torneo para mí estos seis meses, pero bueno, siempre el fútbol te da revancha. Ahora por suerte me contrató Morelia. El Tepa Jiménez viene a aportar a la saga central, pues hay muchos hombres de experiencia ya en Morelia. Tener a jugadores como Mauricio, como Wiki, gente de experiencia que viene hoy en día, me va a servir mucho para mi carrera. Los refuerzos se integran de lleno a las pruebas físicas antes de partir de pretemporada.